Pues el Partido Popular y la que le habla, todos pensamos lo mismo, que cuando no hay consentimiento, hay agresión sexual y hay violación. La señora Cayetana Álvarez de Toledo no dijo eso, usted lo oyó, ¿no? La señora Cayetana Álvarez de Toledo dice lo mismo que digo yo. Si ustedes quieren que lo digamos con idénticas palabras, las personas no hacemos idénticas palabras. Pero lo que le digo es lo que le digo. Se lo dijo el señor Casado el otro día, se lo digo yo y lo dice el Partido Popular y lo dicen todas las personas de bien. Que cuando una mujer no consiente hay agresión sexual y hay violación. Por cierto, a ver si se cambia el código penal para ajustarlo al convenio.